Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te di partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Corazón Que te quise Corazón Y te escapaste una vez Sin decirme adiós Corazón Que andas triste Corazón Y te hace falta Volver A sentir mi amor A tener mi amor Sécate los ojos Y no sufras más Porque no resiste El verte llorar Vuela mis brazos Igual que un gorrión Ven, ven Ven, solitario corazón Baja la guardia sin ningún temor Ven, ven Que aún te quiero corazón Nadie como tú Siente mi mirada Y advierte mis ganas Cuando te deseo Nadie como tú Sabe provocarme Sabe acariciarme Cuando te deseo Pero estás tan lejos Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Que lo olvido todo Nadie como tú Sueña entre mis brazos Y muere despacio Al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama Desnuda mi cama Se entrega y me ama Cuando nos amamos Pero estás tan lejos Y mi fuerza es poca Y el deseo me llama La noche me llama A entregarme a otra Y apago la luz Para recordar El olor a ti Y apago la luz Para imaginar Que me entrego a ti Y apago la luz Para recordar El sabor a ti Y apago la luz Para imaginar Que te siento a ti Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Vendo mi alma Por hacerte feliz Cambio mi reino Por ti Sin dudar Temo mis naves Para ir tras de ti Y doy la vida Por poderte amar Pero no Pero no creas jamás Que eres la dueña De mi voluntad Puedo ser Puedo ser Tu amante O tu enemigo Puedo ser Puedo ser El fuego El olvido 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 Por el amor De esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ya es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé Se te ve agotada de caminar Descansa en mi Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mi Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mi todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi olero Que sonríe nuevamente Para mí Muchachita Música Música De acuerdo que él fue el primero Y que te amó antes que yo Y que bebió de tu vida El primer sorbo de amor De acuerdo que conquistara Por primera vez tu piel Pero fue solo deseo Y no te llego a querer Yo fui el segundo en tu vida Sí, pero el primero en la vez Él se llevó tu inocencia Pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida Sí, pero el primero en amor El que te abrió con cariños Y el que más te conoció Libro otra vez Sin vínculos que me aten Pudiendo por fin Salir fuera de tu vida Libro otra vez Sin nada que me aprisione Pudiendo volar Lo mismo que un helicóptero Entonces por qué Me siento sin fuerzas Para huir ¿Por qué será Que sigues viviendo en mí? Es este mal de ti Que no me deja escapar Mal de ti Es casi una enfermedad Mal de ti Que es como una obsesión Como una droga Fui Tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer De ti Mi alma y mi hogar Mi juventud Mi soledad Amé tu cuerpo Tu sonrisa Tus defectos Tus caricias Y ahora Otro ocupa mi lugar Otro duele junto a ti Otro duele junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar Que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora Ahora Otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil Es difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero Aunque el corazón Te diga gritos Que hay en tu horizonte Un nuevo sol Aunque tus deseos infinitos Traten de encontrar Un nuevo amor Aunque nuestros ojos No se abracen Ni hablen nuestros cuerpos Con pasión Aunque grites Para convencerte Que no queda nada Entre los dos Te acordarás de mí Te acordarás de mí Aunque no quieras Tú te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Aunque te duela Tú te acordarás de mí Rompeme el billete Del avión Guarda mi maleta Y lo demás Hoy quiero Dedicártelo a ti Manda mis problemas Al diablo Por ti tendrán Todos Que esperar Hoy quiero Dedicártelo a ti Que el mundo Que el mundo siga Quiero vivir Quiero vivir Y amarte Una y otra vez Hoy quiero Dedicártelo a ti Abrázame Ven a soñar Y olvida en mí Tu soledad Pregúntame Y habla de ti Tenemos tanto De qué hablar Hoy quiero Hoy quiero Dedicártelo a ti Amame Amame Mujer por siempre Amame 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 Eternamente Amame 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 Mi alma grita Amame 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 Eternamente Amame 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 Mis manos Buscan a tus manos Amame Mis ojos Vuelan hacia ti Amame Mis labios Mis labios Desean tus labios Amame Mujer siempre Amame Amame Mi casa es a donde vayas Amame Mi calle la que pisas Amame Amame Mi cama donde tú te acuestas Amame Mujer siempre Amame 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 Sin límites Amame 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 Eternamente Amame 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 Tu mente es mi universo Amame Amame Tu sueño es mi libertad Amame Amame Tu lucha también es mía Amame Amame Mujer siempre Amame 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 Le das fuego a mi volcán Amame Amame Aplacas mi sed de amante Amame Mujer siempre Amame 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 Mujer siempre Amame Para mí, para mí Baila gitano Tu cuerpo es como la hierba Que se ondula con el viento Tus manos son mariposas Que dibujan sentimientos Tus pies cansados y rotos Tiene por tu eterno caminar Se hacen bellos de nuevo A la hora de bailar Baila gitano Baila gitano Baila gitano Baila gitano Tu tabla es un claro verde En tu pecho las estrellas Tu alma nadie la entiende Porque es vivo como ellas Tus ojos son dos luceras Que al mirar de frente temen Y aunque estén tristes por dentro Rían siempre hacia afuera Baila gitano Baila gitano Baila gitano Baila gitano Baila gitano Baila tan solo para mí Te quiero olvidarla contigo Baila gitano 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 Gracias.